Ya sentimos la Copa Superliga YPF Infinia Aparecieron los protagonistas Pita el juez, ya vivimos La final de reserva de la Copa Superliga YPF Infinia Juan Díaz ganó a Alexander Siempre Alexander tocó el balón Aparece Palacio ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de San Lorenzo! ¡Sí! Apareció Julián Palacios ¡Abrazate y gritalo matador! Está ganando el ciclón ¡Buen remate del 8! Gana la final de la Copa de la Superliga San Lorenzo Apuró Benedetti Hacia adelante Rodríguez ¡Corre! Dipicio quiere Gaspar Se manda a Dipicio ¡Sí señor! Es buena esta el pase para Ahumada ¡Ahumada lo tiene ahí! ¡Gol! ¡Sí! ¡Gol! ¡De Estudiantes! Lo hizo Matías Ahumada ¡Abrazate y gritalo! ¡Pincha gol! ¡Sí! De Matías Ahumada Aparece Montoya en acción por la izquierda Montoya Espera el Tabauer Montoya Se mete en el área ¡Y penal! ¡Ay penal para San Lorenzo! ¡Sí! Lo tocaron Lo tocaron a Montoya Y da el penal el árbitro Tiene una nueva oportunidad San Lorenzo El remate de Maciel ¡Gol! ¡Gol! De San Lorenzo ¡Sí! ¡Abrazate y gritalo cuervo! Lo hizo Maciel ¡Al gol! Desde el punto de penal Empate en dos Aquí en Córdoba Y esto continúa Créame Ya movió Estudiantes Se juega El primer tiempo extra Adelante Termina respondiendo Maciel Complementado a Díaz Se viene Berterame Berterame la soltó Buena para Hauch Lo tiene a Díaz Se viene Hauch ¡Gol! ¡Abrazate y gritalo cuervo! ¡Gol! ¡Le sale Lorenzo! Se juega ya Los segundos 15 minutos Se viene Hauch Hauch Así corre Hauch Le pegó ¡Gol! ¡Y campeón! ¡Gol! ¡Gol! ¡Abrazate y gritalo cuervo! ¡Sí! En Córdoba El nuevo campeón 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 San San Lorenzo De Almagro Es campeón Que festeja y delira Boedo Allí la reserva Nuevamente De San Lorenzo Dándole Una alegría Más Campeón San Lorenzo De Almagro Que festeja Que delira El pueblo Allí en Boedo También aquellos Que han llegado Aquí a Córdoba Y que son de Córdoba Festejando Festejando Mirá que linda copa Con la que se quedaron Estos jóvenes Obesosierten Hasta la próxima Descalpe Por esto Debido Beckerman Ad banda Que se quedaron Quasi